...se cago de oro, le pidieron la vida completa y él se le entregó. No había noches que no le pegará, en un parque cerca de su casa, y ahí se quedó, se quedó. Le pidieron que haga su visión, que enseguida por la sujitada, empezaba a soñar con su voz. Si la luna perdí hace la nada, no había nada, nada de mi amor, la luna o el sol, el sol. No hay un día que hizo mirar, no hay que escuchar ella, pero no hubo que no pensaba de tu dolor. Quizás ya quiso dar luz de su vida Más nunca fue la misma que se cayó Y en la iglesia ya se va a casar Como un hombre distinto porque No se caerá en pelear el corazón Y a mi amigo su madre una vez Es que me dejó a casar Y en la iglesia ya se va a casar Y en la iglesia ya se va a casar Y en la iglesia ya se va a casar Porque me hiciste No amate ni que me adorarás Porque no me da lo más que me dijeron Y que no te aceré yo ¡Eso mío! Si era tan difícil en la iglesia Le mande, ojalá tú seas feliz Y nadie te haga para tu crución El marín El marín Lo que te va a casar ¡Eso mío! El marín Lo que te va a casar En la canción nueva que grabó el Cacique de la Junta, un pedacito de herida, dice. Yo te quiero con mi vida, yo no puedo, transportarte hasta mi cielo, a mi vivo en amor, yo no puedo, yo te quiero con mi vida. Yo te quiero con mi vida, transportarte hasta mi cielo, a mi vivo en amor, yo no puedo, muévela, yo no puedo, hay chorigos que llevaron suerte, su corazón me lo hizo. Oh, that's amazing. 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 Oh, that's amazing.